Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Hay momentos en los que te sientes sin ganas ni fuerzas de seguir. Estás cansada y prefieres encerrarte en cuatro paredes para no saber de nada ni de nadie. Es posible que necesites algo que te incentive a seguir adelante con tu vida de manera positiva, existen muchas razones para vivir una vida plena y feliz. Has venido a este mundo a hacer que prevalezca tu brillo, no dejes que nada ni nadie apague la luz que se encuentra en tu interior. Las siguientes frases fueron dichas por exitosas mujeres que gracias a su ímpetu y espíritu de liderazgo, han concretado todo aquello que desean. Te las compartimos para que sean tu fuente de inspiración. Un Splash 1. Todo logro, grande o pequeño, comienza en tu mente. Mari Kayash, emprendedora 2. Debemos aceptar que no siempre tomaremos las decisiones correctas que a veces estropearemos las cosas. Pero entender que equivocarse no es lo contrario al éxito, es parte del éxito. Arianna Huffington, cofundadora de The Huffington Post. 3. Sea lo que sea que quieras en la vida, siempre habrá otra persona que también lo quiera. Que lo suficiente en ti mismo para aceptar que tú tienes el mismo derecho que los demás para conseguirlo. 4. La pregunta no es quién me lo va a permitir, sino quién va a detenerme, Ayn Rand, novelista y filósofa. 5. No dejes pasar ni un solo día sin que tenga impacto en el mundo que te rodea. 6. Lo que haces marca la diferencia, y tienes que decidir qué tipo de diferencia es la que quieres hacer. 6. Jane Woodall, antropóloga y mensajera de la paz de la ONU. 6. Mi mejor venganza siempre ha sido sonreír como si nunca me hubiera lastimado. 7. No tengo miedo, no me quejo. 7. Incluso cuando ocurren cosas horribles, sigo adelante. 8. Sofía Vergara, actriz 8. La amistad con uno mismo es importante, porque sin ella uno no puede ser amigo con cualquier otra persona del mundo. Eleanor Roosevelt 9. 9. Planta tu propio jardín y decora tu propia alma, en lugar de esperar que alguien te traiga flores. 9. Verónica A. 10. Softal 10. La edad es solamente un estereotipo, no significa nada cuando realmente tienes pasión por algo. 10. Carolina Herrera, 11. 11. Son nuestras elecciones las que muestran quiénes somos realmente, mucho más que nuestras habilidades. 11. J. K. Rowling, escritora, 12. Nunca soñé con el éxito, trabajé para llegar el, este lauder 13. 11. Cuando una puerta de felicidad se cierra, se abre otra, pero a menudo vemos tanto tiempo. 11. La puerta cerrada, que no nos percatamos de a cuella que se ha abierto para nosotros. 11. Helen Keller, autora, 14. Muchas mujeres viven como si se encontraran en un ensayo general, señoritas, la cortina está arriba y ustedes están sobre el escenario. 11. Miki Taylor, editor de la revista Essence, 15. 11. Trabajo muy duro para tratar de ver el panorama general y no quedarme atrapada en el ego. 11. Creo que todos estamos en este planeta con un propósito, y cada propósito es diferente. Cuando conectas con el amor y la compasión, todo se revela ante ti. 11. Helen de Géneres. 12. Frases de éxito. Frases superación personal. 12. Frases inspiradoras. 13. Mujeres exitosas. 14. Lograr sueños. 15. Concretar planes. 15. Vivir mejor. 15. Vivir mejor. 16. Vivir mejor. 17. Vivir mejor. 17. Vivir mejor. 16. Vivir mejor. Gracias.